Que nunca se vaya la fe Que nunca se vaya la fe Que nunca se vaya la fe En la vida y en los sueños Que nunca se vaya la fe En la vida y en los sueños Soy un soldado y en esta tarde yo me siento bien He librado una batalla donde sale vencedor Hoy día yo me siento triunfador He aprendido que yo tengo el valor Para decir que no a la enfermedad La adicción, mi familia ahora es mi prioridad Y mi recuperación en lo personal Y devolver a mi familia todo lo que le robé El descanso, esa paz que un día les quité Pues recibo sabiduría de mis ángeles Y declaro que todo está bien Porque aunque mi entrenamiento sea tan fuerte Que cuando venga mi batalla Parecerá un descanso mi frase personal Mi chip, creer Para confiar en él, pregar Palabra mágica de mi comunidad Mi error, fijación Hasta mis compañeros y la población Sacúdete Que nunca se vaya la fe En la vida y en los sueños Sacúdete Que nunca se vaya la fe En la vida y en los sueños Levantarse con alegría Que de tu día puede convertirse en una nueva melodía La vida puede parecer un sueño Recuerda que de tu mundo eres dueño Que nunca se vaya la fe La prioridad de la vida es mantenerse de pie Seguir vivo y no estrellarse contra la pared Ante las adversidades defiende bien las prioridades Más son las espirituales que las materiales Pues me defiendo a la vida le voy sonriendo Las dificultades no hacen crecer Las oportunidades que te pueden ofrecer Con la frente en alto da la cara Nunca es rendirse Ante la peor batalla Así que sacúdete Sacúdete Que nunca se vaya la fe En la vida y en los sueños Sacúdete Que nunca se vaya la fe En la vida y en los sueños Sacúdete Aquí la raza junto con Sendero Bres MC en el micrófono Haciéndolo real Haciéndolo real Haciéndolo real Manteniéndose real 2016 Pro 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 Díselo I'll be rising Sí Sacúdete Que nunca se vaya la fe En la vida y en los sueños Sacúdete Que nunca se vaya la fe En la vida y en los sueños Salve Salve ¡Suscríbete!